hola amigos cómo están bienvenidos hoy vamos a analizar el diseño de este bello vestido de novia sugerido por uno de mis seguidores de este instagram pero antes los invito que visiten mi blog evitamos yo blog spot puntocom se unan a mis redes se suscriban a este canal compartan el vídeo y me regalen sus lindos likes me he tomado un poco más de tiempo para desarrollar el concepto de este vestido si bien se trata de holanes superpuestos y aplicados tiene una personalidad totalmente diferente de los diseños que hemos estado acostumbrados a ver si generalmente cuando nosotros vemos holanes aplicados o circulares o rectangulares son realmente clones o sea hacemos un mismo patrón lo repetimos varias veces los colocamos en la cintura y todos caen igual en este caso es diferente porque cada uno de los plies que estamos viendo es un holán totalmente independiente uno del otro y los patrones no son iguales prestemos un poco más de atención al diseño en sí como siempre la imagen es muy pequeña por lo tanto no tiene la definición necesaria que nos facilitaría un poco más las cosas sí pero bueno vamos a tratar de interpretar lo que vemos el corset en realidad casi no lo veo yo lo voy a definir en el trazado como un corset básico pareciera que tiene doble varilla pero no se puede ver claramente si no solamente por la pose sino también por la calidad de la foto así que el concepto vamos a diseñar como lo decimos en las publicaciones en mi blog y aquí en el canal tenemos varios diseños de corset que ustedes pueden tomar de referencia si no quieren hacer el básico nos vamos a enfocar en la falda y como les dije antes observen las vueltas sí que tiene cada uno de los filos del holán pareciera que son vueltas infinitas y que no sabemos dónde empieza y dónde termina así comienza en una curva baja muere de forma contundente luego vuelve a subir genera una onda un rulo vuelve a dar vueltas y de pronto sube otra vez y termina en una punta otra vez aquí en una punta pero aquí tenemos una curva y es realmente un efecto genial pero también complejo para analizar también he notado algo importante vemos que tiene un aplique si en el borde algo que vemos muy común en este tipo de piezas generalmente es para poner la cinta cream si lo cubrimos con este corte en la misma tela en este caso le pusieron unos ribetes que lo hacen un más bonito y a la vez le da más peso pero estos bordes no son iguales observen este tamaño que tiene aquí y aquí que pequeño este holán tiene otro tamaño en tanto al ancho si el tamaño en sí del holán como al borde que le han dado si aquí es mucho más pequeño con respecto a la otra parte claramente son dos piezas diferentes esto es una cosa y esto es otra y cada una de las líneas y cada uno de los vuelos que vemos son cortes diferentes de tela otra cosa importante es que este holán tiene un alambrado interior porque para mantenerlo erguido así como lo vemos tiene que tener un soporte que sostenga el peso del holán en sí y del borde si la tela de por sí no queda de esta forma menos que tenga un soporte interior que la sostenga y en este caso lo ideal es un alambre si lo mismo sucede aquí no es solamente que le da cuerpo sino que la mantiene en la forma que yo quiero aquí quiero que tenga esta forma y no importa lo que la persona haga siempre va a tener esta forma si en todas las partes que lo vemos en la parte posterior observen la diferencia notoria que hay en uno de los flancos si viene el rulo y de pronto cae aquí vemos un vértice y luego otra vez volvemos con los rulos enmarañados y no tiene una forma definida podemos realizarlo con cortes rectangulares y circulares o generar un efecto diferente yo he probado en escala varias formas pero cada uno de ustedes puede ensayar en su maniquí con rectángulos con cortes de tela y van armando la forma que desean como si se tratara un collage es importante que sepamos que este tipo de prenda sobre todo este tipo de prenda exclusiva que no la vamos a ver repetida sino que es algo con un diseño único no se hace en una mesa de dibujo esto se hace en físico con los cortes de tela y se va armando con el esquema que les voy a enseñar vamos a tratar de acercarnos a la idea que tuvo el diseñador originalmente para recrear este efecto bien vamos a comenzar vean atentamente el vídeo hasta el final aquí vemos los esquemas que voy a publicar en el blog si el primero que vemos aquí es el desarrollo de los patrones y en el segundo cómo se verían los patrones una vez que lo vamos a cortar si así es como presento los esquemas en las publicaciones de mi blog comencemos entonces con la parte superior del vestido que es el corset vamos a trazar como dije antes un corset básico si en este caso el escote es recto si no tiene escote corazón y voy a trazar aproximadamente por encima del borde que determina el círculo auxiliar del radio de mama mi escote recto y luego voy a caer suavemente hacia el lateral donde está posicionado el final de la sisa del básico el círculo auxiliar se traza midiendo el radio de mama desde el pezón si la parte más saliente de la mama hasta la base donde nace la mama en el cuerpo esta medida la tengo que tomar con la ropa interior puesta en la parte superior en el escote voy a trazar una pinza auxiliar de un centímetro para el ajuste para que no desboque voy a conservar la pinza de busto la pinza de entalle y una vez más tomando de referencia el círculo auxiliar en el bajo busto voy a ajustar a cada lado de la pinza básica de entalle un centímetro y luego en la parte de la cintura a cada lado 0.5 de esta forma estoy ajustando en el bajo busto realzando la copa si lo desean por supuesto esta medida puede ser un poco mayor pueden incrementar la cuanto más ajustemos más notoria va a quedar la mamá más redondeada si en el siguiente paso voy a vaciar la pinza de escote y la pinza de entalle separando en dos piezas y cerrando la pinza de busto voy a crear el recorte lateral o costadillo y la pieza central del corset aquí está el doblez de la tela y entonces he resuelto la delantera para la parte posterior voy a tomar de referencia la sisa en el lateral y voy a trazar una línea inclinada para el escote dándole una altura de 12 centímetros en el centro del patrón y justamente allí en la zona de la cintura voy a ajustar un centímetro este centímetro equivale al 0.5 a cada lado de la pinza de entalle del delantero en el escote también voy a ajustar para que no se despoque el escote y se ajuste mejor por debajo de los homóplatos y obviamente esto corresponde a la medida de un centímetro que le día en la delantera esto está sujeto a correcciones ajustes que tengo que hacer en la actual o prenda de ensayo que se hace en una tela económica previo al corte en la tela real esto es obligatorio sobre todo cuando le estoy haciendo por primera vez la prenda a alguien por supuesto estas piezas se van a cortar tres veces una vez en la tela exterior que es la tela demuestra la tela que se ve y que no se aplica ninguna costura a la vista luego vamos a tener la misma el mismo corset cortado en una tela económica pero resistente donde lo va a ir el embarillado y por supuesto la última parte que es la que cierra la prenda que se corta en la forrería la falda base de nuestro vestido es una falda en tul o sea tiene varias capas de tul podemos ver aunque la imagen no es muy buena que estamos frente a una tela que pareciera un tul si varias capas de tul podemos ver que tiene textura así que no es tan translúcida como está aquí que esto podría ser una organza o una gasa si un walto lo podemos resolver de la forma que decíamos dado que encima va a llevar varias capas de holanes con peso y alambrados creo que con una falda medio circular es suficiente y ésta se debe dibujar en un cuadrado exacto que mide del lado la suma de el largo de la pierna más 20 centímetros en este caso para el taco por supuesto esta medida tiene que depender del zapato que voy a usar más el cálculo del radio que se obtiene dividiendo el contorno de la cintura entre 3 esa es la medida que va a tener cada uno de los lados del cuadrado exacto donde yo voy a dibujar mi falda medio circular voy a tomar la medida del radio y tomando de referencia el punto de ancla este vértice que está aquí y voy a medir exactamente esa medida a lo largo del recorrido hacia el otro segmento opuesto así tomando esta línea de inicio vean esta flecha que está aquí observen el arco que describe el traslado de la medida del radio de un segmento al otro del lado de mi cuadrado base de esta forma he trazado entonces el arco menor que luego será la cintura de mi falda de la misma forma voy a tomar la medida exacta que tiene el lado del cuadrado y colocando el punto ancla aquí voy a describir una vez más el recorrido que se genera a través del traslado de la medida desde el segmento que vemos en vertical hacia el otro segmento opuesto en horizontal en el lado de mi cuadrado base y entonces dibujo el segundo arco mayor que en este caso es el vuelo de mi falda aquí tenemos la mitad del patrón o sea este es el doblez de mi patrón que al desplegar voy a tener la falda completa aquí es el centro delantero y el borde opuesto es el centro trasero donde está el corte de la tela y la costura trasera donde iría el cierre el patrón se va a colocar exactamente en el doblez de la tela aquí esto es el ancho de la tela si en el doblez de la tela y aquí es el largo de la tela o sea esta medida resultante del cuadrado base se tiene que multiplicar por dos para saber la cantidad de tela que lleva una falda medio circular por lo tanto la medida del lado por dos es la medida o la cantidad de tela que necesito ejemplo si yo tengo un largo de piernas de 100 centímetros más los 20 centímetros para el taco y vamos a pensar que el radio tiene 24 centímetros entonces mide el lado de mi cuadrado 144 centímetros si un metro 44 si digo que la falda es la mitad del patrón esta medida que acabo de calcular la debo multiplicar por dos porque voy a desplegar el patrón por lo tanto para trazar esta falda medio circular necesito 2 metros con 88 redondeando 3 metros y de ancho va a ocupar en la tela 1 con 44 casi la medida completa del ancho de la tela de esta forma calculo entonces cuánta tela necesito si yo voy a hacer por ejemplo seis capas de tul tengo que calcular la medida completa o sea 2 con 88 por 6 para saber cuánta tela tengo que comprar para hacer la falda pasemos entonces a las siguientes figuras que se tratan de los solanes como ven son figuras totalmente diferentes unas de las otras justamente porque el resultado de la olan es enreda los solanes no son todos iguales yo los he definido de esta forma y los invito a cada uno de ustedes que desarrollen otras posibilidades porque la verdad que son infinitas yo les voy a mostrar estas opciones que las provee en mi maniquí en escala y me gustó el resultado que veía las medidas que coloque son una referencia sigue como una especie de guía porque ustedes me las piden estas piezas no deberían tener medidas por dos razones una porque deben ser modeladas sobre el vestido por otro lado tengo los alambres en los bordes por lo tanto las medidas que están marcadas aquí se pueden convertir en otra cosa cuando yo gire y modele el borde de cada uno de los solanes a consideración o como me parece que quedaría mejor yo lo definí con 5 lanes pero por supuesto podemos poner 10 en la falda definí con 5 porque consideré cuando armaba en mi maniquí que con esto podía llegar a cubrir toda la falda pero cuanto más cantidad de lanes y cuanto diferentes sean los tamaños así hago uno un poco más grande otro más chico como vimos en el modelo voy a crear diferentes texturas y escalones en la falda y entonces se va a ver aún mejor simplemente lo que tienen que hacer yo voy a dejar los esquemas en la publicación es copiar las medidas que vemos en cada uno de los solanes les voy a hacer una pasada rápida si ustedes simplemente van a copiarlo tal cual como están ahí en cada uno de los solanes y entonces vamos a obtener estas medidas específicas si los he ubicado en una tela de 150 de ancho este primero lan por ejemplo tiene 120 es un poco más chico y tiene uno un metro de alto atención este holán en realidad no se va a cortar en la forma que estamos viendo aquí sino de forma invertida aquí va a tener el doblez si o sea este es el ancho de la tela y no va a tener un metro va a tener dos metros y al estar doblado me voy a quedar con el largo total de la falda los otros si se cortan como lo vemos aquí este holán que vemos aquí ya lo hemos visto antes en otros modelos aquí en el canal de youtube tenemos un modelo que se llama vestido romana que tiene el trabajo con este holán que es lo que normalmente vemos en las prendas y este lo definí para esta cantidad de rulos aquí que no puedo definir cómo se desarrolló pero por supuesto ustedes pueden aquí poner por ejemplo dos de estos y generar el modelo que desean entonces recuerden que en la imagen que ven los pliegues estos por ejemplo centrales son los pliegues que voy a crear y los de los bordes son los que se generan solos en este caso los pliegues van en la parte inferior lo de arriba se genera solo exactamente igual pasa con este los pliegues los generó desde la parte inferior y esto se genera al plegar caen y generan los dobleces que ven aquí en este caso pasa igual el pliegue lo hago en la parte central y luego todo el borde es lo que genera el escarolado y este es el más llamativo de todos en realidad en este caso este holán en realidad no va a estar en esta posición ahora lo vamos a ver cuando lo armemos el pliegue lo generó aquí en un primer paso y luego esta parte superior se va a invertir o sea voy a trabajar de la parte trasera no lo que estoy viendo sino la parte trasera de este corte si o el revés sería de la tela y este holán vendría repitiendo este efecto si que vemos aquí este que es el holán más pequeño ven que tiene el borde más fino es este que quiebra sobre sí mismo se quiebra cae sobre sí mismo y en el borde está unido este es el más difícil de todos los holanes me costó más trabajo descubrir dónde empezaba y terminaba en la segunda parte del esquema voy a ver el desarrollo entonces de todo el corset desplegado como vemos aquí la falda que luego van a ser varias capas en tul y una falda base que sería la forrería y aquí tenemos los holanes que los he puesto de forma aleatoria para que entren en el esquema en realidad no van en este orden y como les dije antes esta pieza que es lo que le estaba diciendo recién esta pieza en realidad no va en esa posición cuando la voy a armar va en esta posición justamente sí quiero aclararles algo yo definí 5 holanes por supuesto los pueden repetir o sea en lugar de 5 puedo hacer 10 holanes pasemos entonces a la siguiente fase que es el desarrollo del armado entonces tenemos ahí los holanes y aquí el desarrollo del armado esto es una ilustración que dice de el comportamiento de los cortes de tela que utilice para de alguna manera repetir lo que veía si lo que pude identificar siempre estamos hablando de lo mismo esta técnica que vemos es plegado de tela plegado textil es muy similar al origami que se hacen esa técnica oriental de plegado de papel si son simples piezas dobladas en este caso al colocar el alambre y darle cuerpo en el borde estoy generando aún más volumen es prácticamente una escultura textil esa es la idea entonces a cada uno de los holanes claro les he dado un color diferente para que lo identifiquemos sin para que sea más fácil comenzamos con la pieza rosada que está aquí sí y tenemos aquí estas líneas centrales que les dije que esto es el pliegue las líneas exteriores son el resultado del pliegue o sea es lo que luego se va a pegar naturalmente cuando cae entonces esta parte que está aquí como ven el holán lo coloque como lo voy a ver frontalmente si recuerden que antes estaba girado aquí hay un doblez o sea aquí tiene dos metros en realidad que ahora está doblado y mide un metro esta parte que está aquí yo la voy a girar la voy a invertir o sea lo voy a hacer aquí lo voy a invertir como ven ahí ha colocado entonces la abertura en la parte superior y abajo he dejado el doblez aquí tengo el vestido imaginemos que este es el vestido la falda medio circular que ya está puesta y de la misma manera está aquí he colocado mi pieza doblada a la mitad y que he hecho he efectuado este doblez en la parte central pero al generar el pliegue esto es como si fuera una tabla encontrada tomo el extremo lo pliego sobre sí mismo hacia el centro y el otro extremo hacia el centro creo una especie de tabla encontrada o sea cuando yo hago este pliegue generó aquí unos pliegues extra que son los que estaban marcados y hacia las esquinas y como ven tiene que estar puesto en esta posición invertido o sea el filo del doblez hacia abajo y la abertura de la tela hacia arriba sí cuando dejo caer la tela lo vamos a ver aquí se va a ver de esta forma voy a tener dos pliegues sigo dos capas juntas con el mismo efecto una un poco más corta que la otra y las puntas si de los del rectángulo van a quedar liberadas y van a caer de esta manera como esto teóricamente tiene un alambre yo puedo elevarlo subirlo y separarlo y dejarlo tieso en ese lugar si lo puedo colocar un poco más allá más acá y puedo poner la punta un poco más arriba y darle el efecto que yo desee como si se tratara de un pétalo de una flor si una flor de tela bueno esto es igual esta sería la parte delantera un poco más como llevada un poco hacia el lateral pero esta es la parte que debe cubrir prácticamente toda la delantera si en un siguiente paso tengo el aplique de el holand que mostramos que tenía esa apariencia diferente si tengo este ya está aplicado y tengo este holand el amarillo que está aquí y como dije antes si yo voy a girarlo de esta forma lo traje aquí para que lo veamos mejor esta parte que he girado es esta parte que está aplicada aquí en la falda en la cintura este borde es este que está aquí doblado que yo voy a hacer un pequeña una pequeño doblez una muesca hacia la parte interior así que voy a hacer un pequeño doblez y obligatoriamente esto va a caer hacia atrás y va a generar este efecto si es como que cae hacia atrás y queda como medio tubular al hacer esto al hacer un pliegue opuesto un lado y luego hacia el otro esta parte que está aquí superior que vemos aquí va a crear como una especie de lomo como un armado aquí con un pliegue redondeado y suavizado el borde que está aquí esta línea esto en realidad es un doblez que es invertido esto quiebra y hace que el borde caiga hacia aquí y a la vez esto que vemos aquí con volumen o sea esto está como sobresale hacia el frente y esto va hacia atrás las puntas van hacia atrás y esto sobresale es el frente para caer hace como si fueran unas orejitas estos pliegues luego van a quedar invertidos o sea yo al llevar esto hacia abajo esto en lugar de acompañar queda hacia el revés de la tela y a la vez esta parte que está aquí es esta que está aquí va a generar como un lomo armado si lo vemos en el siguiente paso yo he volcado la tela como les dije quiebro aquí traigo cae la tela y al caer se genera un pliegue este borde que está aquí este es este borde este que ven aquí es este que se ha quebrado y la diagonal que veo aquí es la diagonal que va hacia el vértice es ésta así queda totalmente invertido y esto que está aquí este borde es lo que vemos aquí como una especie de solapa armada si tengo libre esta parte que es el extremo que está aquí y vuelvo hacia la parte inferior una vez que cae traigo el borde el borde que estaba aquí si estaba libre lo llevo para que se conecte con el otro borde y entonces generó ese rulo raro que vimos en el frente del vestido si plegado y por supuesto luego cae la medida de este holand si la variamos la hacemos más corta más larga entonces va a tener una apariencia diferente definimos entonces con dos solanes la parte delantera ahora vamos a pasar a la parte posterior y vamos a empezar por el lado opuesto atención parte del holand trasero vas a venir hacia adelante entonces en realidad no son solamente dos piezas en la delantera parte del trasero también va a venir pero ahora lo vamos a dejar por el momento ahí y voy a comenzar por la parte opuesta o sea esta pieza va a estar al lado de esta otra que está aquí se va a empezar aquí por detrás del rosado esta pieza celeste es esta que está aquí está voy a apoyar la sección que marque si te guía y lo que voy a hacer es tomar este borde que está aquí en diagonal y lo voy a llevar hacia adentro plegando y generando este doblez ven al doblar voy a tener la parte del extremo que sería ésta apareciendo por debajo si esto que está aquí es esto que vemos aquí esto se ha doblado tengo un primer doblez en esta zona que veo aquí como más sombreado significa que luego voy a quebrar y esto va a ir hacia atrás generando aquí un filo de borde este filo es esto que vemos aquí y en el segundo paso ya lo he doblado al doblarlo el borde oscuro que vemos aquí quedó hacia atrás quedó solapado tengo dos dobleces al doblarlo automáticamente llevando este borde hacia atrás algo que baje la parte superior o sea esta parte baja de esta manera sí o sea el doblez arrastra el costado del holán y lo lleva hacia la parte inferior de la falda sí y ya creo aquí una especie de como una especie de techo capa que se curva cuando originalmente era recto si esto pasa justamente porque estoy trabajando con líneas rectas y líneas curvas en la parte inferior y pliegues si el pliegue hace que la tela se curve ya la a la vez aquí se genera un pequeño quiebre de la tela esto es sombreado es porque está más profundo y aquí sobresale y aquí también se ha generado un pliegue generó el último doblez sí o sea este borde al traer este borde hacia aquí encimado hago el último torsión de la parte superior y obligó que el extremo superior o sea este baje y se hace como una cúpula creo una cúpula superpuesta sobre tres pliegues y creo este efecto sí desde la parte trasera vamos a colocar el holán que queda en el centro intermedio y es el que empieza de esta forma en mi holán verde entonces voy a aplicar esta zona que está aquí lo vemos desde un acercamiento más o menos y esto ya lo hemos visto muchas veces en otros modelos y como les dije antes en el blog y aquí en el canal tienen la explicación un poco más detallada de este holán pero voy a doblar si dejando este holán tiene 150 de alto entonces voy a dejar la medida que sería más o menos un metro un metro 10 el largo de la falda y voy a dejar el resto que caiga sin más corto y que le va a hacer el efecto aquí si quiero yo hago una tabla encontrada otra vez hago el pliegue de la tabla encontrada que es lo que he representado aquí sigue alguna tabla encontrada que es estos dos pliegues primeros y luego con la parte superior con el borde superior que tengo aquí abierto hago otras tablitas y voy a generar el efecto de el holán básico que conocemos si circular o holán continuo se llama también y generalmente es más simétrico si se hace un poco más simétrico y además esto va a estar intercalado o sea vamos a tratar que esto lan quede por encima en este momento yo lo puse así para que lo veamos pero cuando estemos armando lo vamos a poner el holán que está aquí por encima que esto solamente asome para dar un poco de volumen y que se destaque más el holán previo que vimos sí que es un poco más llamativo luego vamos a ir al final al último holán y se trata de este holán lo coloco aquí para que podamos cotejar las marcas de los dobleces como vamos a proceder vamos a apoyar esta sección sí que está marcada en el holán en la cintura así como lo hicimos con nosotros voy a hacer el primer pliegue aquí sí o sea voy a traer toda esta parte hacia este lado quebrando haciendo un pliegue interior como vemos aquí si este es el filo de la tela en la parte trasera este es el filo del revés por decirlo de una forma si estoy viendo este es el derecho este es el revés y acabo de traer este borde que está aquí este borde lo he llevado hasta aquí doblando llevando toda la tela al hacer esto estoy generando el lomo como si se tratara de un pétalo sin como si estuviera modelando un pétalo he creado ese efecto si arrastré toda la parte superior al hacer el primer pliegue si entonces este borde que está aquí este borde es este y este borde si es el pliegue el filo queda de esta manera luego voy a tomar el borde opuesto que vemos aquí si esto que está aquí y lo voy a llevar hacia el lado recto enfrentado si super poniéndose por encima como vemos aquí en lo he doblado y he llevado el borde hacia el otro filo opuesto si en una primera instancia y luego que voy a hacer toda esta pieza superior o sea esta parte que ya está hacia arriba y queda como una especie de corolla hacia arriba la voy a doblar en quebrando en esta zona si aquí estoy quebrando y los llevo juntos o sea esta punta se va a acercar a esta otra lo doblo como ven aquí por supuesto recuerden que estoy apoyada en la sección central inicial al doblarlo y traerlo generó entonces una vez más esa cúpula superior pero en un doblez compuesto si es como un doblez repite por encima del otro y se genera el efecto de la curva pero aquí el pico que cae rotundo sería esta figura que vemos aquí que cae en pico y luego el doblez doble sobre sí mismo que se monta y forma una cúpula tendríamos entonces en la parte trasera este efecto de los tres solanes superpuestos así definimos la aplicación de cada uno de los solanes entonces bien amigos dejen sus comentarios sugerencias si tienen alguna duda por supuesto con mucho gusto voy a tratar de explicarles mejor si no entendieron algo parte del vídeo por supuesto pueden dejar también en los comentarios sugerencias sobre modelos entonces antes de despedirme los invito a que visiten mi blog que evita mollo punto blogspot punto com donde van a encontrar muchísimos modelos cada una de las publicaciones es una lección de diseño también los invito a que me sigan en mis redes por allí pueden enviarme mensajes enviarme imágenes de los modelos que les gustaría que analicemos además los invito a que se suscriban a este canal que compartan el vídeo y que me regalen sus lindos likes saben que de esta manera me están ayudando muchísimo entonces bien amigos la elección termina aquí recuerden si este vídeo les gustó el próximo les va a encantar hasta pronto